¿Qué está haciendo Dima? ¿Qué ha hecho Eros Nuevo? Y no por los cheques Y la fiesta ¿En qué máquina anda? Y viceguan que lo que dice Dile que me llame Lo más rápido posible Ponme claro de Tokio Que no te olvides nada Que te cuento que estamos dolidos con tu partida Y que por este dolor inmenso no existe la medicina Solo porque dos estúpidos se ganan tu vida Espero el día en que se han condenado y que Dios lo maldiga ¿Cómo creer que no cantaremos más? Que no hablaremos más Que no te veré jamás Después de tu partida no me aferraría a la vida Porque que lo más querido de la mano se nos va Dime por favor Jehová Que lo tienes en la gloria Que yo lo tendré por siempre en mi memoria Que mal que no volverás de ninguna manera Que lo sepa el mundo A ti te debo mi carrera Confiaste en mí como yo también en ti Solo queda tu legado Tú tuviste que partir Lleno de dolor en tu velatorio Me despedí con tan solo saber Que regresaste muerto a tu país Un día antes por UASA conversamos Donde me dijiste socio voy pa' allá Mete mano Y me duele por tu padre papá niego Por ñonga tu madre que te dio tanto consejo Y yo mismo que te dije que tenía deseo de verte Pero vivo y cantándole a tu gente Monkey el mega divo Ultra mega universalmente Vive en nuestros corazones para siempre Si mi soja siempre es verde Es verdad usted sabe que lo cree Que usted está representándome allá Que es la verdadera actitud suya Usted es Te canto con el corazón en la mano Como lo hacíamos mi hermano Pa' que lo escuche el mundo de un dominicano Díganme como esta herida me la sano Te canto con el corazón en la mano Como lo hacíamos mi hermano Pa' que lo escuche el mundo de un dominicano Díganme como esta herida me la sano Y tú crees que fue fácil ver tu cuerpo en el piso Se están muriendo mucha gente sin pedir permiso Es que la muerte no avisa Nadie sabe cuando se va Si eso pasó fue porque Dios lo quiso Pero fue un abuso lo que hicieron Quiero saber Díganme donde están los testigos que vieron Lo que tuvieron presente En el lugar del hecho Díganme algo A veces saco el dolor de mi pecho Y eso me llena de impotencia Saber que lo que hicieron esto Todavía siguen sueltos Que no se ha hecho justicia Dios dame vida y salud Que antes de morirme Yo primero lo quiero ver muerto Mi guante fue a buscar A lo foque también Dije Uli que te había comprado el vuelo par de veces Pero por tu inmadurez Te le negaste Y de un momento a otro tu vida desaparece Quiero que sepas tu partida No la he superado Y que no he olvidado los momentos Que viví a tu lado Leonardo, Michael, Florio, Zuna y K.A. Monkey Black Que Dios te tenga en sus manos Te canto con el corazón en la mano Como lo hacíamos mi hermano Pa' que lo escuche el mundo de un dominicano Díganme como esta herida me la sano Te canto con el corazón en la mano Como lo hacíamos mi hermano Pa' que lo escuche el mundo de un dominicano Díganme como esta herida me la sano Me dejaste sola mi loco Personas que te extrañan aquí en la tierra Papañego Nionga Robert Dolar Sujeto Nipo Melimel La Glory Yelisa Lora A lo foque Pablo Sai Brea Frank Anthony Queen Charlie Valen DJ Randy Puchulo Kucha Chappie Daddy 600 El control de la celda Montilla La Melaza Tutti Nato Vitongo Christian Matatán Vladis Paul John Neon Boy Warrior Aneudis Ramírez Norimar Hidaldo Cría Perico pa' que tenga cotorra Departy Este servidor químico ultra mega Control Flow Record BC One Jason el Mono El Legend Mami Luisa Ey Nene Black El León de Oro Pla la sustancia Y esta va por ti De parte de Químico Ultra Mega A.K.A. Tu Pupilo El que sigue tu legado N.B.R. La Familia Jean Loy La Percha Hola ¿Pon ti Núowo Música Plazo Robido Siendo Y Peo Lo Hermano El Es de